Llamamos radiación a la energía que se propaga en forma de ondas a través del espacio. El ser humano ha estado expuesto a las radiaciones ionizantes desde el comienzo de los tiempos. Las fuentes naturales de radiación se encuentran tanto en el universo como en la Tierra. La civilización actual es generadora de una amplia gama de campos electromagnéticos que van desde los de alta frecuencia hasta los de muy baja frecuencia. Entre los de alta frecuencia encontramos las antenas de radio y televisión, radar, microondas, telefonía celular, entre otros. Y entre los de baja frecuencia están las líneas de alta tensión, pantallas de ordenadores, redes eléctricas, etc. La mayor parte de las actividades de una gran cantidad de personas suelen desarrollarse en ámbitos donde los electrodomésticos y los aparatos eléctricos abundan, permaneciendo gran parte del día bajo la influencia de innumerables campos de este tipo. Ocurre entonces que la sociedad vive rodeada de campos magnéticos. Durante los últimos 30 años, la densidad electromagnética del ambiente se ha multiplicado generando un nuevo tipo de polución intangible e inmaterial denominada contaminación electromagnética. Los científicos han enfocado sus esfuerzos en encontrar los efectos biológicos que ejercen los campos magnéticos sobre el ser humano y los distintos seres vivos, ya que el magnetismo como fenómeno físico convive desde siempre en perfecta simbiosis con la vida. Las radiaciones se dividen en dos tipos, las ionizantes y las no ionizantes. Entre la tecnología que emite radiaciones ionizantes se encuentran equipos de rayos X, rayos gamma, bombas atómicas. La radiación no ionizante, por otra parte, es generada por equipos como radios, televisión, teléfonos móviles, microondas, antenas, etc. A pesar de que durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios e investigaciones en todo el mundo, los efectos provocados por las radiaciones no ionizantes se encuentran todavía en el campo de la discusión científica, en la que algunos denuncian riesgosos efectos en el ser humano y otros los contradicen, quedando en duda aún cuál es la dimensión real del fenómeno y el verdadero alcance de los efectos de este tipo de radiaciones en el ser humano. Diferentes comunidades han solicitado investigaciones gubernamentales acerca de la relación que pudiera existir entre un aumento significativo en el riesgo de contraer distintos tipos de cáncer, entre ello la leucemia, asociado a la cercanía a las poderosas torres de transmisión de televisión. El riesgo generado por la exposición a las ondas electromagnéticas aún es una controversia. En la comunidad europea, todos los electrodomésticos y los equipos eléctricos y electrónicos tienen un control de emisiones con un doble propósito, evitar las interferencias electromagnéticas y asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos, y proteger a las personas de las potenciales afecciones producidas por dichas radiaciones. En Colombia, sin embargo, la legislación existente no es tan rigurosa como para garantizar que la radiación electromagnética emitida por los equipos tenga una incidencia menor sobre los individuos.